Se trata de la obra de Comité XIX que es Bolívar, que el doctor está diseñando, hace dos o tres años que nos prometió en su campaña de hacer obra en Comité XIX. Y se lo está cumpliendo, y como moradores estamos muy contentos de que cumple su palabra. Y como usted ve, está bien lindo, está bien embellecido, falta un poquito, pero ya está avanzado, bastante avanzado. Y estamos, que podemos hacer todos mis moradores, todos están conformes, que no tienen ninguna queja. Y ojalá que termine bien, pues bien diseñadito. También vemos aquí el asfaltado que se ha hecho. Sí, también la pista, los muros, está todo mayolicado, lo que nos dijo, nos iba a sorprender, y estábamos recibiendo la sorpresa del doctor, y estábamos muy contentos. ¿Cuánto tiempo ustedes no contaban con esto hoy? Como veinte años, pero creo que desde que yo llegué, veinticinco años que yo llegué en Arenales y no hubo nada, todo era horrible. Pero hoy en día ya es un sueño, porque era un sueño que pensábamos tener en Arenales, y este sueño se va a cumplir. Y estamos ya, digamos, bien viendo lo que éramos empezando a arenar, y todo eso, y todo eso. Sobre todo, por ejemplo, desde que hemos llegado, hemos visto una hermosa vista, los humedales, hasta el rojo. Muchos animalitos, todos sus pajaritos, todo encantador, sí. Se ven bien lindos, que nos estamos bien felices. Es porque otras zonas no lo tienen, ¿no? Solamente somos privilegiados en esta parte de Peralvío, toda esa belleza de Chagra, todo lo que tiene, pues. ¿Cuántos vecinos son los que vi en este sector? Este comité, treinta, treinta a treinta y uno, más o menos. ¿Qué decirle a la gestión del doctor Juan Álvarez Andrés? Su gestión, sí, pues como te digo, sí, él cumple, ¿no? O sea, donde vaya el doctor, que siguen apoyando, por ejemplo, esta campaña se va a quedar con Guaral. Y entonces, ojalá que la gente apoye, porque Guaral está abandonado, no ha hecho nada a los alcaldes. Entonces, ojalá que embellece también, como Chancay lo ha hecho alrededor de Chancay queda embellecido, igualito, que siguen cumpliendo sus promesas. Como aquí, como nos prometió, ojalá que otros comité este año también, otro año que postule, que promete y que cumpla su, lo que él diga, ¿no?